Culminó la rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de la Institución Educativa Integrada Nº 34019, Petronila Sánchez Cárdenas del Distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa. Ejecutada por el Gobierno Regional PASCO y culminado al 100%, se encuentra al servicio de los docentes y población estudiantil, mejorando los estándares de enseñanza y aprendizaje. Totalmente se tiene un pliego de observaciones, lo cual el contratista consorcio Zugarte Adlex se encuentra levantando esas observaciones. Posteriormente se tiene programado ya realizar la recepción de la obra y asimismo esta institución está beneficiando a más de 400 alumnos, quienes los beneficiarios directos son de aquí los pobladores de Grapanazú, de aquí de Huancabamba o Oxapampa. Ubicado en el centro poblado de Grapanazú, el Petronila ya cuenta con 6 aulas renovadas, dos aulas nuevas, una sala de usos múltiples, sala de profesores, almacén de educación física y música, biblioteca y sala de innovación pedagógica. Además, modernos servicios higiénicos, una loza deportiva, un patio de formación, áreas verdes y nuevas veredas. Quiero agradecer a la gestión del gobierno regional en esta fase final ya de la entrega de la obra, de la implementación de la institución educativa, donde el día de hoy nos encontramos recepcionando los materiales educativos, principalmente el área de laboratorio, donde se encuentran materiales de las diferentes áreas, tanto de biología, química y física, con la cual vamos a poder fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Actualmente, en proceso de recepción de obra, la habilitación de esta infraestructura viene acompañado con una implementación de mobiliario, equipamiento escolar complementario y capacitación a docentes. Saludarle y agradecerle bastante al gobernador regional, que nos está apoyando bastante en la implementación de nuestro centro educativo. Siempre hemos estado con él. Contar con aulas y espacios de aprendizaje óptimos es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. Es por ello que el gobierno regional ha previsto también la implementación de una sala de informática con modernas computadoras I-7, un laboratorio de física química, material deportivo, instrumentos musicales, pizarras eléctricas y textos para los diferentes niveles. El gobierno regional de Pasco, consciente de la relación directa entre infraestructura escolar y rendimiento, viene priorizando los proyectos educativos a nivel regional. Estas inversiones contribuyen a mejorar la calidad de la educación, el desempeño económico de la región, mejorando las condiciones de vida de la población. Gracias.